Hola, mi nombre es Nathan y bienvenidos a mi canal Vamos a hacer lo que viene siendo el Mixed Up Makeup Challenge O como se llame esto Vamos a hacer no, que tú ya lo has hecho Voy a... me van a hacer Sí Sí, y que la primera parte de ese challenge está en su canal Que bueno que lo dejaré por aquí también Por la zona del pechamen Y esa es la primera parte donde pues yo Pues expreso mi arte como ya se ve en esta preciosa cara Mi arte de obra de Picasso Y este reto consiste en meter en dos boles Pues en uno las partes diferentes de la cara Y en el otro pues productos diferentes de maquillaje Y se van cogiendo al azar Así que tenemos que maquillar esas partes de la cara con lo que toque Resultado Exacto La venganza comienza Ahí se hace turn Los ojos Iluminador Toma ya Pues no está tan mal, ¿sabes? Puta Empezamos bien Espera Buenos días Buenos días Good morning my friend Se me han desaparecido los ojos Pómulos Colorete Ahora sí que no tienes ojos Porque es que hasta la pestaña que tendría que verse negra Pues no se ve negra Parece como que tengo algo en el ojo ¿A que sí? A mí me pasa igual La cara Pinta el labio Sí, por favor Esto sí Ha sido a gusto Un toque a lo Heidi Aquí vamos a ponerle así un toque un poco frío ¿Sabes lo que te digo? Así para estrechar la nariz Ahora hay que darle así lo que viene haciendo un rosa Un rosa en la barba, claro Ya verás luego para frotar Un pene Que, que, natural ¿Verdad? Es que ahora se lleva mucho Para este verano, ¿sabes? Tal que así Pero si no te lo hace a Isea No vale Exacto Ojeras Sombra de ojos Yes Así para dar un toque un poco así como de muerto Que ahora se lleva mucho Además es muerto gamer de no dormir, ¿sabes? Jugando al overwatch Jugando al overwatching Divino Menos mal que me he dejado la dignidad en casa Yo en el vientre Los labios Eyeliner Hermoso Hermoso cual oso Siguiente Las líneas de agua del ojo Joder ¡Colorete! Bueno, ahora está el tomor ¡Que se muere! ¡Que se muere en mi casa! ¡Oye, Dios mío! Te muestro el mío Es verdad Pero eres un payaso de esos Pero es que tú estás guapa Yo no estoy guapa Yo estoy mal pintada Pero parece que lo he hecho sin querer Que es peor Porque lo tuyo ¡Cejas! ¡Raya de ojos! ¿Te va a costar quitar? No lo sé Ya no tienes cejas No se ven desde aquí ¡Párpados! ¡Color de la ceja! Original O sea, eso Nadie lo lleva Por la calle ¡Omulos! ¡Rimer! Algo que decir Testimonios Me gusta el apoyo ¡Que me ha dibujado la frente! Me ha mordido un zombi Oh, pero ¿en verdad? ¿En verdad dotó el miedo? Oye, me gusta la nariz Mira mis labios Mira los míos Y el cuello todo blanco Es que esto... ¡Eh, je, je! ¡Oh, Dios mío! No sé ni lo que parezco ¿Un zombi? No, un zombi puta ¡Zombi puta! ¡No, zombi! ¡Zombi puta! Darle al like No sé por dónde estará Por alguna parte por aquí Si os ha gustado Suscribiros Ya que habéis llegado hasta aquí Para verme el destrozo de mi cara Más que lo que ya tengo Y pues hasta el próximo vídeo Eh... ¡Adiós! ¡Hasta luego! Y un besito ¡Hasta luego! Chau, chau, chau.